Ser o no ser, he ahí la pregunta, ¿cómo es más noble el alma, soportando con humildad que a santidad apunta las flechas que la vida va arrojando, o contra todas las desgracias juntas, corsaria entre las olas, porfiando por este mar que adverso, puesto en guerra, ¿ha de mondar mis huesos bajo tierra? ¡Basta! ¿Qué? ¡Terminad! ¿Cómo? ¡Qué crono! ¿Os referís a mí? Tened a Tlomo, señor. ¿Cómo osáis vos hablarme así? ¿No preferís silbar, cantar, reír? ¿Qué decís? Estoy mal, por eso lloro. Pues sois cargante, Hanlet, y un coñazo. ¡Qué poca humanidad! ¡Bosquet del nazo! ¿Y la empatía? ¡Tarad ya os lo intloro! ¿Y el decoro? ¡Siempre os estáis quejando! ¡Tanto llorar nos causa indigestión! ¿Quién sois vos, señor? ¡Jorick! ¿El bufón? ¿Aquel con quien crecisteis dos jugando? ¿El dulce y tierno amigo de la infancia, compañero de juegos y aventuras? ¡El mismo! ¡Albricias! ¡Qué gran noticia! Por cierto, despedís una fragancia vil, una inmundicia... ¡Es que estoy muerto! ¿Y qué hacéis fuera de la sepultura? ¡Tonar el aire! ¿Y eso? ¡Me divierto! ¡Mas oíros a dos ginotear! ¡De tal manera mi destuz retunda! ¡Que solamente pienso en regresar! ¿A dónde? ¡A la tunda! ¡Que con tanto requiedro lastinero! ¡Los cientos venideros nos han de recordar! ¡A mí como Yorick! ¡Y a dos como un Yoricka! ¡Tanto lloro! ¡Saltica! Está bien, par diez, no lloro más. ¡Mejor! ¡Mucho mejor! ¡Y tanto! ¡Vaya! ¡Dormir! ¡Otra vez! ¡Si yo lo intento! ¡Dala ya la tragedia y toda su negra estirte! ¡No habrá ningún remedio que mi mal extirpe! ¡Aaah! ¿Qué hacéis, animal? Erradicar el nal. Con un mordisco me habéis dejado el lóbulo hecho cisco. Si sentís el dolor es que estáis dido. Ya veis, tor el contrario que conmigo, el dolor tincha en hueso. ¿Y por eso debo estar yo más contento? Por eso y tor que restiráis y tenéis tierna la carne y sangre y sensibilidad y un cuerto con dos brazos y dos tiernas. Eso no basta, me temo. Pero, escuchad, un hombre sano no sabe nada del nal que lo aqueja. Dide bien, aunque se queja, no sostecha nada grave. Sin ungüentos ni jarabes de su salud goza ufano. Mas de pronto el matasanos lo ingresa en el hospital y ya se dé de su mal durmiendo entre los gusanos. Dice entonces... Con un merno y ante oro cada día. Y aunque yo no lo sabía, ahora que estoy tan enfermo, que ni como ya ni duermo, pienso que ayer fui feliz. Y es doloroso el natiz perder así media vida, lamiéndose alguna herida de oscuro y negro cariz.